¿Es peligroso que estos hombres estén en libertad? Son hombres que hacen de la violencia un culto y una forma de ser política. Debemos asegurarnos que este grupo de hombres violentos no vuelva a cometer crimen. Es necesario que se sepa que en el futuro, si hubiera un nuevo intento, habrá nuevos hombres que asumirán el ejemplo seguido por Piti Pedernera y reprimirán cualquier intento de sublevación. Es necesario mostrar que ni las amenazas ni los insultos van a amedrentar a la justicia. Es necesario que la sociedad sepa que en la Argentina se va a aplicar la ley. Y por eso solicitamos que se aplique al mayor Horacio Linari por las calificaciones legales ya realizadas, 12 años de reclusión, destitución con acciones legales y costas. Al mayor Osvaldo Zacarías, 14 años de reclusión y destitución. Al mayor Héctor Adrián Romero Mundani, 14 años de reclusión y destitución. Al teniente coronel Antonio Pérez Cometo, 16 años de reclusión y destitución. Al mayor Esteban Horacio Rafael, 25 años de reclusión y destitución. Al mayor Jorge Pedro Amones Ruiz, 25 años de reclusión y destitución. Al mayor Rubén Enrique Miguel Fernández, 25 años de reclusión y destitución. Al capitán Gustavo Luis Brey de Obey, reclusión por tiempo indeterminado. Al coronel Oscar Ricardo Vega, reclusión por tiempo indeterminado con destitución. Al mayor Pedro Edgardo Mercado, reclusión por tiempo indeterminado, destitución y degradación. Al coronel Luis Enrique Baraldini, reclusión por tiempo indeterminado y destitución. Al mayor Hugo Reinaldo Abete, reclusión por tiempo indeterminado y destitución. Al teniente coronel Osvaldo Tebre, reclusión por tiempo indeterminado y destitución. Al teniente coronel Ángel Daniel León, reclusión por tiempo indeterminado y destitución. Al coronel Mohamed Ali Zeyneldin, reclusión por tiempo indeterminado y destitución. Señores jueces, la sociedad espera justicia. Señores jueces, la sociedad espera justicia.